Etma Ortega, ministra de Agricultura Urbana, expresó que el proyecto Zamora está presente en el colectivo, por lo que hizo un llamado a todos los productores y campesinos a incorporarse este próximo 19 de enero en lo que será la nueva estructura del ministerio. El equipo del Ministerio de la Agricultura Urbana está llamando a todas las personas, hombres y mujeres, que son productores y productoras de pequeña escala, que están aquí en lo urbano, a que se sumen este 19 de enero a una reunión que tendremos en Parque Central, porque tenemos que hacer un registro de todos los que estamos sembrando, en dónde estamos sembrando, qué estamos sembrando, cuál es la magnitud, cuáles son los requerimientos, pero sobre todo para consolidar, y el llamado es serio y responsable, para consolidar los espacios que tenemos tomado desde los sectores campesinos para la siembra, es decir, los asentamientos campesinos, los predios que deben consolidarse para la producción y los espacios urbanos que están produciendo. A 156 años del asesinato del general Ezequiel Zamora, los venezolanos aún recuerdan sus luchas y sus ideales. Con esta información, retornamos el pase al estudio.